Hola, bienvenidos a Vos al Corredor. Hoy vamos a explicaros la nueva Saucony Endorphin Pro 2, un muy buen modelo de competición con el que la marca americana quiere mantenerse entre las que lideran ahora mismo la ruta. El año pasado vimos cómo nacía Endorphin Pro y lo que vemos de entrada es que Saucony no ha hecho grandes cambios. Esto es un muy buen indicativo para una versión 1, ya que significa que han logrado un buen producto. ¿Qué es lo que vamos a ver nuevo en esta Endorphin Pro 2? Principalmente lo que se ha retocado más ha sido el upper. Saucony ha modificado la malla buscando mejorar el ajuste y la sujeción. En cambio, tanto la suela como la media suela mantienen el tipo. Seguramente para revisiones futuras les llegará algún retoque, pero de momento, como el rendimiento que está dando es alto, pues no han visto necesario retocarlo mucho en estas partes de la zapatilla. Antes de ir a por los detalles, estaría bien destacar que a pesar del gran volumen que tiene, el peso es realmente bajo. Apenas 213 gramos en el acabado de hombre y 179 gramos en el de mujer. Parece increíble. Bueno, el modelo analizado es un 45, por eso en nuestra báscula nos ha dado un poco más, 231 gramos, 18 gramos más que un 43, que es el número habitualmente utilizado para comunicar el peso oficial, como he dicho de 213 gramos como peso estándar. Bueno, vamos con ella, con todos los detalles de Saucony Endorphin Pro 2. Esta voladora se encuentra en el grupo de las que utilizan una media suela maximalista que aloja en su interior una placa de fibra de carbono. ¿Por qué maximalista? Porque el grosor es muy alto, más de lo tradicional en zapatillas de running y más aún en voladoras. El talón se eleva hasta los 35 milímetros y medio, mientras que la zona del antepie lo hace hasta los 27 milímetros y medio. Esto nos da un drop o diferencia entre las dos alturas de 8 milímetros. Para quienes les interese, hay que decir que World Athletics limita la altura a 40 milímetros, por lo que esta zapatilla está completamente dentro de la legalidad. Aunque si lo comparamos con otros modelos maximalistas, veremos que esta media suela no parece tan ancha. Esto es porque la altura más alta de la media suela coincide bastante con la altura real del interior, donde va el pie, mientras que muchos maximalistas lo suben más por fuera, sea para encapsular al pie dentro, sea para darme sensación de grosor. Bueno, aunque en aquellos casos de sensación de grosor sea nada más que visual. Aquí lo que se ve es lo que hay. El material utilizado es un elastómero termoplástico, al que Saucony ha llamado Poborram PB. Y sí, quien se fije al detalle verá que hay una especie de gránulos. Es este tipo de material con forma de bolas que han sido prensadas hasta dar la forma adecuada y que le dan la densidad necesaria para proporcionar amortiguación con un elevado efecto rebote. Una alta resistencia al impacto y a la compactación dice que es un material duradero, pero además también soporta bien las variaciones de temperatura, ya que los elastómeros termoplásticos trabajan igual de bien, tanto a unos grados bajo cero como a más de 30 grados de calor. En el interior de la media suela hay una placa de fibra de carbono. Está completamente integrada dentro del material. Reacciona al transicionar la pisada para focalizar el esfuerzo en lanzar cada zancada. Tiene forma ondulada y se combina con la media suela y con el tercer elemento en protagonista de la media suela, la geometría. La forma dada a la media suela, esta curvatura del antepie se llama speed roll y es propia de Saucony. Su función es clara, ayudar a impulsar hacia adelante. La combinación de plataforma alta más la placa de fibra de carbono junto con speed roll aumenta la capacidad de lanzar de manera rápida cada zancada y además ajustando un poco el esfuerzo. El tipo de pisada a la que va dirigida es la neutra, pero con una gran ventaja que tiene bueno, frente a algunas competidoras, es que se puede quitar la plantilla interior con facilidad y además hay suficiente espacio como para introducir una personalizada. Esto creo que es interesante para mucha más gente de lo que pueda parecer. Algo importante es que pueda sacar la plantilla interior. Esto es en cualquier modelo, sobre todo los de entrenamiento, pero es bastante bueno pues que poder hacerlo también en una zapatilla de competición. La suela. La suela incorpora poca goma sólida. Esto es habitual en zapatillas de competición, donde hay que optimizar muchísimo los materiales y el peso. Por eso no debería sorprender ver buena parte de la media suela desde aquí. La media suela sería todo en color blanco. Centrémonos por tanto en todo lo demás. Lo demás es el caucho. Es del tipo XT 900 propio de Saucony, el más resistente al desgaste que nunca ha fabricado la marca americana. Es decir, pone poco, pero pone el mejor y la relación entre durabilidad y adherencia es muy alta en esta goma. Por tanto, vemos la parte externa del talón, donde más puede rozar un corredor o corredora que talonee, que está debidamente protegido. Y si nos vamos adelante, vemos toda la zona bajo los metatarsos y puntera con este material en forma de flecha. Un patrón muy utilizado por esta marca americana para mejorar la tracción e impulsarnos hacia adelante. El upper, lo que sería el corte superior, bueno, es la zona que más ha cambiado respecto a Endorphin Pro 1. Es una malla que está construida de una sola pieza, ¿vale? Y es una sola capa. No lleva forro interior. Pocos detalles, pero sí importantes, como por ejemplo estos agujeros de ventilación. Poco desde decía para el arma que es para el día de la batalla. La lengüeta es muy fina, apenas un par de milímetros. Y si observamos a su alrededor, la tónica es la misma. Una cazoleta funcional, pero que reduce todo lo que puede el material no esencial. Un detalle en cuanto a acabados lo encontramos en la propia lengüeta que en medio incluye una goma elástica que va a ir muy bien para meter el sobrante de la lazada y que no se mueva mientras corremos. Les va a gustar a quienes hacen un doble nudo solo para que no les moleste el sobrante o simplemente a quienes les gusta llevarlos recogidos. Entre los ojales destacan unas cinchas de un centímetro de anchura. No es estética. En realidad, justo en el cordón se da la vuelta y sobre sus dos puntas que bajan hasta insertarse en la propia media suela, formando una estructura triangular. Lo que sucede entonces es que los cordones tiran de las cinchas y éstas se cierran con contundencia sobre ambos lados del pie, sujetándolos con más fuerza. El talón lo encontramos desestructurado. En modelos de entrenamiento el tobillo está rodeado por una estructura rígida que lo estabiliza cuando el pie impacta contra el suelo. En las zapatillas de competición este contrafuerte se reduce muchísimo y algunos modelos radicales incluso lo suprimen. Aquí se aprecia que existe pero no es muy fuerte. Toda esta suerte de recursos es FormFit, las diferentes soluciones para llevar al pie sujeto y que trabajan en equipo. Uno de estos elementos, el más llamativo a la vista pero que pasa más desapercibido en cuanto a la función que realiza, es el logo. Al estar insertado en ambos laterales, con unas pequeñas tiras en 3D, ayuda a reforzar ambos lados, ciñéndose sobre el pie. Este ha sido Saucony Endorphin Pro 2. Hemos visto que es un modelo de running para competir en ruta en todas sus distancias desde el 5K a la maratón, pasando por los 10 km y la media de maratón. Es la confirmación de la gran irrupción que protagonizó el año pasado el lanzamiento de Endorphin Pro como opción real a cualquier otra zapatilla de competición del mercado y la confirmación con esta segunda edición de este modelo. Bueno, pues eso ha sido todo con Saucony Endorphin Pro 2. Nos vemos en la próxima, aquí, en la bolsa del corredor.